Verdaderamente no es cosa de juego el embarazo en la adolescencia. Me acompaña en estos momentos la doctora Niurka Figueredo González, pediatra asesora del programa Materno Infantil en nuestro territorio. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Yunel. Buenas tardes a la teleaudiencia. Doctora, hay una jornada que se desarrolla a partir del 1 de febrero que trata de incidir en la familia con el objetivo de evitar el embarazo en la adolescencia. Sí, cómo no. Bueno, nosotros agradecemos la oportunidad del programa que nos está brindando para darle promoción a esta jornada que, como usted bien decía, empieza el día 1 de febrero y culmina el 30 de abril. Y es una de las actividades que está desarrollando la FMC en el 62 aniversario de su fundación. Y que nosotros como salud somos uno de los actores principales y protagonistas de esta jornada de prevención, que tiene como escenario fundamental las escuelas, los grupos comunitarios, los barrios vulnerables. Y teniendo en cuenta estas determinantes sociales y multifactoriales, es que se han escogido algunos escenarios principales. Por ejemplo, este sábado vamos a empezar haciendo el lanzamiento de la jornada y vamos a tener como sede o escenarios principales el Policlínico René Vallejo, allí en la zona del Valle, donde va a haber una feria comunitaria, donde se van a realizar varias actividades. Y también en la Escuela Formadora de Maestros, Rubén Bravo, es el otro escenario que está previsto para este sábado con el lanzamiento de la promoción de la jornada. Doctora, ¿es Granma, Bayamo, uno de los territorios con mayor incidencia en cuanto al embarazo en la adolescencia? Sí, Yunel, mira, finalizando el 2021, el país, para tener una referencia, terminó con un índice de embarazo en la adolescencia alrededor del 18%. Granma terminó con un 23,1%, o sea elevado, y el municipio de Bayamo, como tal, terminó con un 21,9%. Granma ha sido históricamente, tiene un histórico de 5 años, siendo la provincia con más alto índice de embarazo en la adolescencia. Si lo comparamos con el país, estamos por encima del país. Y si nos comparamos con la región, sea con Latinoamérica, que está en un 18%, también estamos por encima. Y el mundo se está comportando en un 11%. Aquí se trabaja de manera multisectorial. Donde la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas, los Comités de Defensa de la Revolución, Salud Pública, entre otros organismos, se unen con el objetivo de ir creando una cultura en este sentido de trabajar con las familias, sobre todo familias, digamos, disfuncionales, familias en un entorno que pudiera propiciar el embarazo a las familias. ¿Cómo lo hacen, doctora? Bueno, como tú bien decías, son varios los determinantes sociales. Y partimos sobre todo del actor principal, el protagonista, los propios adolescentes, porque a veces creamos actividades de promoción para los adolescentes y no contamos con ellos. Así es. Hay que saber cómo piensan, cómo actúan, cómo se desarrollan. Entonces, para que tengan éxito todas estas propuestas que estamos haciendo, debemos tener como actores principales los adolescentes. Entonces, hay que identificar líderes adolescentes que nos acompañen y nos ayuden de otra manera de presentar el tema y el problema. Involucrar a la familia, involucrar a la escuela, al grupo comunitario, pero sobre todo el sentir de los adolescentes. Adolescentes que ya pasaron por esta experiencia y que es más fácil para un adolescente que otro adolescente le cuente su historia, cómo se truncaron sus sueños, cómo se afectó desde el punto de vista biológico, social, económico para la familia. Es más fácil escuchar lo que tiene que decir un adolescente del problema y enfrentarlo de esta manera a que nosotros como adultos le estemos dando soluciones. Claro. Es así, doctora. Y yo decía, familias disfuncionales. Es que a veces está presente el embarazo en un adolescente de una familia que no es disfuncional. Sí. Y si bien con la doctora, o sea, con la psicóloga ahorita yo terminaba hablando de la importancia de la comunicación, aquí también la comunicación, juega un rol decisivo. Y todas estas acciones que están haciendo los diferentes organismos implicados en ello tienen que ver con la comunicación. Son acciones comunicativas con el objetivo de ir disminuyendo el embarazo en la adolescencia en la provincia de Granma. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Desearles éxitos en todas estas actividades y acciones que van a desarrollar a partir del día primero. Y sobre todas las cosas en las actividades que de manera sistemática se desarrollan porque no se trabaja por jornada, sino que hay todo un programa diseminado en los barrios, comunidades, en las áreas de salud durante todo el año. Le vamos a estar esperando por acá cuando usted lo desee. Gracias. Seguimos en la revista, en la emisión.